En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Cientos de estudiantes normalistas de Tiripetío, Michoacán y organizaciones sociales se manifestaron este miércoles en Morelia frente a Palacio de Gobierno. Conmemoraron los sucesos del 27 de noviembre de 2008, cuando se enfrentaron con policías en la carretera Morelia-Pátzcuaro. La clase explotada. Más que nada conmemorar los hechos sucedidos el pasado 27 de noviembre del año 2008. Esto más que nada enfocado en una represión a la base estudiantil de la Escuela Nomar de la Vazco de Quiroga. Los manifestantes realizaron actividades políticas y culturales frente a Palacio de Gobierno, con una protesta también contra la reforma educativa. Dentro de esas actividades, pues, hacer la mención y dejar bien claro que continuaremos y estamos en contra de la reforma educativa. Los normalistas llegaron primero frente a Casa de Gobierno y de ahí marcharon hasta el Centro Histórico de Morelia. El pasado 27 de noviembre de 2008, policías y estudiantes tuvieron un enfrentamiento en la carretera Morelia-Pátzcuaro, donde decenas de personas de ambos bandos quedaron lesionados y hubo 113 detenidos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.